Bienvenidos un día más a 13 Remake, vamos a continuar, comenzamos, nueva misión, no sé, no sé, yo recuerdo que ayer lo dejamos justo en que es de noche y vamos a asaltar una base o algo por el estilo, no sé, algo muy loco, encubierta, encubierta que la misión, ¿no? porque eso no es un barco, o sea que no es cubierta, o sea que encubierta, misión encubierta, de noche no se va, vamos a, se va llegando al final, vale, que yo sepa creo que quedan dos escenarios, es decir, es decir, queda, cuando digo dos escenarios me refiero no a nivel de misiones, niveles, sino a nivel de mapeado, creo que queda este mapa, serán tres, cuatro o cinco niveles, yo que sé, no sé cuántos niveles serán y luego quedará, supongo que el último, creo, creo que es así, porque creo que son cuatro escenarios, no lo sé, ya me he perdido, pero estamos muy cerca, nos queda un poquito y el juego me está gustando, no es tal y como lo recordaba, a lo mejor no lleguen a pasármelo de niño, yo creo que sí, pero pero no, ojo, eh, mis armas silenciadas y todo, tú, de locos según el mapa, hay una salida de las cloacas cerca del mirador, ten cuidado con los... eh, que mago que mago, loco yo lo que no sé es por qué ha dejado de hablarme, tío, o sea, se activa la llamada cuando... cuando me tira el agua y me deja de hablarme ¿Quieres saber quién es Rambo? Ese soy yo, Rambo misión fallida, tú, madre mía madre mía, no pasa nada, no pasa nada, a ver, es que es normal, ¿sabes? contra los juegos que juego... ah, que eso termina ahí, vale, vale contra los juegos que juego, pues hombre pensad que me cuesta, ¿sabes? pasar de un juego a otro y más cuando llevo un tiempo sin jugar hoy me acabo de levantar, bueno, me acabo de levantar, no, yo me he levantado desde las 6 de la mañana, a las 10 prácticamente, pero... pero ayer estoy jugando varios juegos y me estoy haciendo varios platinos en play y... hay que esperar a que pasen, eh ah 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 No me seas tonto, lo que necesito es llevarme al tío, pero no me deja... Tocará la alarma, tío, creéis? Es que antes había dos y ahora solo hay uno. Parece ser que no viene nadie. Por aquí es por donde hemos entrado. Vamos a ir y venga. Tenemos visita, Capitán. No hagáis nada, seguid cargando el submarino. Pero, señor, podrían descubrirnos. Te he pedido tu opinión, sigue con tu trabajo. Sí, señor. ¿Te he pedido tu opinión? ¿A que no? ¿A que no te he pedido tu opinión? Pues ya está. Pues sí que... Tiene pinta de que ese submarino vamos a entrar en él, eh? Oh, a pesar de que me voy corriendo, ¿no? Spider-Man, Spider-Man... ¿Sabemos algo de número 13? Ojo. La mangosta y sus hombres se ocuparán de él. No es necesario molestar al número uno con estas tonterías. Ojo. Mis hombres están vigilando, general Stanwell. Número 13 no podrá entrometerse esta vez. Ojo. Sé que ha provocado mucho ruido tras su, digamos, resurrección. Pero las primeras operaciones de nuestro plan se han desarrollado como estaba previsto. Me gustaría ser tan optimista como usted, coronel McColl. Y ahora, ¿qué le parece si damos una vuelta por el campamento? Quiero ver el arsenal. Por supuesto, general. Sígame, por favor. ¿Qué venimos a por ese tío? Perfecto. Ahora busca la tienda de McColl y coloc... Y coloc... ¡Ya está! ¡Pipam! Hay veces que me sabe mal. Cuando son los niveles muy cortos, me sabe mal. Pero dijimos que así es como lo haríamos y lo vamos a hacer por niveles. Hay veces que son niveles cortos y hay veces que son un poquito más largos. Realmente lo siento, pero bueno, igualmente os renta porque así se queda en un vídeo cortito y el canal últimamente está teniendo muchos vídeos al día, ¿no? Sobre todo que salió Hitman y Hitman 3 y el canal empezó a tener 5 vídeos al día. Y cuando está diciendo esto, creo que ya son solo 4. Creo que ya ha acabado Battlefield 5 y volvemos a estar un poquito con 4 vídeos. Pero yo creo que así renta porque así no todos los vídeos son de media hora, ¿no? Así es que si os está molando este 13 Remake, dejad ahí un buen like, suscribiros y apoyad la serie para que sigáis viendo series como este. Nos vemos mañana con más 13 Remake. ¡Teufo습니다! Gracias.